Pues bien, aquí estamos otra vez, mostrando una moneda francesa de plata, muy interesante, de Luis, como dice Luis Felipe I, rey de Francia. Esto tiene una conservación un tanto mejor, verdad? Bellas monedas, oh, miren el engrabado. View, como D, o L, el protector, 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 el protector. De la Francia. O como Dios, Dios protege la Francia. Algo así. Eso es lo que yo quisiera pensar, verdad? Pero quizás el francés se traduzca de otra manera. Son cinco francos, mil ochocientos cuarenta y cinco. Y con la seca, aquí está, una W, que viene siendo de Liger. Muy interesante, porque en Liger abrió sus puertas a hacer las monedas en mil setecientos noventa y ocho hasta mil ochocientos cuarenta y seis. En mil ochocientos cuarenta y seis cerraron sus puertas. Dejaron de hacer monedas. Pero en mil ochocientos cincuenta y tres reabrieron para volver a acuñar. En mil ochocientos cincuenta y tres volvieron a abrir sus puertas para acuñar monedas. Pero no duró mucho, solo cuatro años, en mil ochocientos cincuenta y siete volvieron a cerrar y nunca volví a abrir. Como la ve desde ahí. ¿Quiere el ruido? Si. No se ve muy bien para mi gusto. Vamos a pesarla. No va a ser que nada más se mira bien y el último sea falsa. Veinticinco gramos dice el libro que es lo que debe de pesar en un estado fino. Veinticuatro punto nueve, no está mal. No está nada mal. Pasamos el imán. Y pasa la prueba del imán también. Este, bueno. Bueno, pues ahí lo tiene. Cinco francos. Mil ochocientos cuarenta y cinco. Gracias por mirar mi video y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.